Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 20 de febrero No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Proverbios 3, 25 y 26 Un factor clave en nuestra adoración particular es la confianza y la seguridad sin límites en el carácter de Dios. Creo que es el fundamento de gran parte de nuestra adoración. Tenemos que respetar el carácter de Dios y el ser de Dios. Y nuestra adoración podrá elevarse o decaer dependiendo de qué idea tenga la Iglesia de Dios. ¿Por qué parece que nuestra idea acerca a Dios cambia de una generación a la siguiente? Dios no cambia, pero nuestra idea de Dios y nuestra confianza en Dios, sí. De modo que el Dios que hoy adoramos es menos que el Dios que adoraba a nuestros padres. El concepto evangélico de Dios hoy ha caído muy bajo. El Dios de la Iglesia evangélica es tan pequeño que podemos metérnoslo en el bolsillo o ponerlo sobre el tablero del auto para que nos cuide de algún accidente. Así que nuestro Dios no es mucho más grande que San Cristóbal. El Dios del cristianismo popular no se puede adorar porque no se le puede respetar. No se le puede respetar porque es muy pequeñito. Me niego a adorar a otro Dios que no sea el Dios de la Biblia. Precioso secreto he hallado. Precioso Jesús, eres mío. Prueba en mí tu infinita plenitud. Vive en mí tu vida divina. Simpson Oremos. Tú, oh Dios, eres más grande de lo que mi mente puede llegar a entender. La belleza de tu maravillosa plenitud llena mi corazón con una gratitud inexpresable. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.